Víctor Roque, jugador del Barcelona, excedido en el Atlético Paranaense de Brasil, ha tenido una lesión bastante importante que vamos a ver y analizar ahora en los siguientes minutos. Y es que este jugador pues venía ya excedido hasta enero y en ese momento se va a incorporar a Barcelona y esta lesión puede condicionar mucho esa entrada, aunque al final parece que no tanto. Vamos a analizar primero la lesión ya que es bastante dura y es bastante curiosa. Y es que bueno, hay portales de diario que han llegado a decir que la lesión la tiene en el tobillo izquierdo, cuando no la tiene en el tobillo izquierdo, sino que la tiene en el tobillo derecho. Vamos a ver la imagen repetida, pero ya te digo que es bastante curiosa y es que él mismo es el que se lesiona. La patada, lo primero de todo es que es criminal, la patada es de roja y ni le echan amarilla y creo que tampoco le echan ni mucha cuenta. Fijaros en la violencia con la que entra, que es absurda la violencia con la que entra el jugador y más allá de eso fijaros en su pie derecho. Ahora mismo está frenada la imagen justo en el momento. Pues fijaros en su tobillo derecho lo que va a pasar. Y es que realmente me recuerda mucho a una lesión que tuvo un jugador del Betis, Juanmi, en el tobillo, que era muy parecida. Y es porque su propia carga corporal es el que la lesiona. Si te das cuenta ahora, Víctor Roque va a caer sobre su tobillo y ese tobillo se va a doblar en base a que él apoya su trasero justamente en el tobillo. Fijaros cómo es. Aquí ella ya ha caído del todo y en vez, obviamente, gracias a la patada que le han dado, pues le ha desequilibrado y por lo tanto fijaros que en este momento como el tobillo todavía está bien, pero justamente aquí va a caer y justamente ahí se dobla. También tenemos esta toma que nos puede ayudar también a verlo bien. Fijaros ahí. Fijaros en el tobillo cómo se queda. Y es que se queda totalmente girado y cae por su zona anterior. Si nos vamos a nuestro favorito sitio de anatomía, vamos a encontrarnos qué estructuras han sido las que se han lesionado en este momento. Y es que, de verdad, como te digo, es una lesión muy curiosa porque incluso creo que un 10-15% de las lesiones de tobillo se dan justamente en esta zona en la cual Víctor Roque se ha lesionado. Por lo tanto, no es para nada normal este tipo de situación. Y es que fijaros en la zona que se ha lesionado. Se ha lesionado justamente en el tobillo derecho, pero no por fuera, que es lo más normal, sino que se ha lesionado justamente por dentro. Pero fijaros, vamos a activar aquí y te voy a enseñar los ligamentos que se ha lesionado. Y es que, bueno, el parte médico, como siempre, pues no es muy completo, ¿no? Porque casi nunca son completos los partes médicos. Pero bueno, da a entender que tiene una lesión a nivel ligamentoso en el tobillo. Que ahora veremos cuál es la consecuencia y la circunstancia que van a atender a esta lesión. Pero primero, vamos a verlo anatómicamente. Y es que es el ligamento deltoideo, que también se conoce como tibia estragalino anterior, tibia estragalino medio y posterior. Pero bueno, en este caso nos quedamos con el nombre deltoideo, ya que es todo el sistema de ligamento que recubre la zona, la zona de dentro, la zona interna del tobillo. ¿Y por qué se ha lesionado? Pues se ha lesionado justamente porque, claro, ha habido una abrupción entera del ligamento, es decir, una rotura entera del ligamento, en base a que se ha caído todo su peso corporal sobre ese ligamento. Cosa que es bastante obvia, que se lesione, además que se lesione de una forma fuerte. Pero, como te digo, no es tan mala como puede parecer en la imagen. Y esto es porque se va a librar de una intervención, porque bueno, si tiene un esguince grado a 3, es decir, una rotura total y una impotencia funcional tremenda en el tobillo a día de hoy. Pero lo guay y lo bien, además que me parece muy positivo, porque en el fútbol se tiene mucho la conciencia de tener que operar. Y más si eres joven, pues en este caso no van a operarle, sino que van a esperar un periodo de 8 semanas, que es más o menos lo que biológicamente se supone que el tejido, pues dentro de una rotura de este grosor, de este tamaño, es decir, una rotura importante, pues ya tiene un buen componente de cicatrización e incluso, no sé si podrá recortar plazos mientras el tejido esté cicatrizando, ya que, como si seguís el canal lo sabéis ya de sobrar, dentro de una E15 no tiene por qué estar el ligamento totalmente bien para que tú puedas ejercer cualquier tipo de actividad, ya que obviamente el ligamento es una estructura pasiva y tiene muchas estructuras que te pueden ayudar a conseguir esa estabilidad que te da el ligamento. Por lo tanto, esto es, parece que por lo que se puede ver, pues que en dos meses estará de nuevo y pues obviamente que llegará al Barcelona en perfecto estado y también podrá jugar algún partidito más con el Atlético Paranaense. Las cosas como son, la patada me parece brutal, indirectamente lesiona porque es de forma indirecta, pero gracias a ese contacto tan fuerte es que tiene esa posición al caer y fijaros que la tontería, entre comillas, de caída, ¿no? Pues como por la biomecánica de que toda la cargada corporal se vea hacia tu pie, pues te lesiona y te deja así. Pero bueno, nos vemos en la próxima, esperemos que no se lesione mucha gente más, que parece que este año hay una plaga tremenda de lesiones a nivel del fútbol y bueno, sí, suscríbete si no estás y nos vemos en la siguiente.